El parque era un espacio subutilizado, con el mismo compromiso de los compañeros de aquí del Cerro Los Valores empezamos a construir un nidito ambiental y la misma comunidad se empezó a apropiar de ese espacio. Cerro Los Valores es un proyecto integral del medio ambiente. Manejamos el compostaje, huerta agroecológica comunitaria, figuras para adornar parques, para adornar jardinerías y mantenimiento de zonas verdes. Todo esto lo hacemos para cumplir nuestros sueños.